La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor dio a conocer que en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas la compra de tiempo compartido es la primera causa de denuncia ante esta dependencia. Asimismo resaltó que en últimas fechas se han incrementado las demandas contra una empresa automotriz y aunque existe una asociación de esta industria que debe velar por el cumplimiento de sus contratos a los clientes, la Profeco ha detectado una irregularidad recurrente. De ello habla en entrevista David Aro, delegado regional de Profeco. Ese es el principal motivo que estamos teniendo, sobre todo el tema del contrato de adhesión. Estamos detectando que los establecimientos no tienen contrato de adhesión. Un establecimiento con un tiempo compartido no puede estar operando sin un contrato de adhesión. Esto evidentemente va a ser la clausura del lugar si no regularizan esa parte. Asimismo resaltó que en últimas fechas se han incrementado las demandas contra una empresa automotriz y aunque se abstuvo de mencionar el nombre, pide a los consumidores leer muy bien las cláusulas de los contratos. Registrado previamente ante Profeco y esta automotriz, como es tu sin decir nombres, está modificando las cláusulas. Entonces es importante como consumidores revisar siempre y como siempre decimos, hasta la letra chiquita de nuestro contrato para evitar caer en un ilícito por parte de un problema. Cabe mencionar que también sobresale la Comisión Federal de Electricidad como las más denunciadas ante Profeco, cuya oficina se encuentra en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.